Muchísimas gracias Pepe, también para mí es un gusto saludarte esta tarde y estamos ubicados aquí en el centro histórico, es el Zócalo Capitalino, en donde ha comenzado ya la instalación de algunas piezas de esta mega ofrenda que se va a estar inaugurando el próximo viernes 29 de octubre y que estará hasta el próximo 2 de noviembre en la plancha del Zócalo Capitalino. Bueno, esto por supuesto se suma a las actividades que se van a llevar a cabo conmemorando el Día de Muertos aquí en la capital, hay que sumar también el desfile que estará saliendo de aquí del Zócalo con dirección hacia la zona del Auditorio Nacional, llegará hasta el Campo Marte, pasará todo Paseo de la Reforma y bueno pues en ese sentido te decía han comenzado ya a instalar las estructuras en la plancha del Zócalo Capitalino para la mega ofrenda, serán las autoridades capitalinas las encargadas por supuesto de inaugurar esta mega ofrenda. ofrenda aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Pues Pepe, es la información que yo te tengo, nosotros por supuesto vamos a continuar muy al pendiente, no sin antes recordarles a nuestros amigos que a través de www.724.mx pueden seguir a detalle toda la información, todo lo que ocurre desde las calles de la ciudad de México y el mundo. Regreso a los micrófonos contigo, muy buenas tardes para todos.